Buenas tardes, en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente nos preocupamos por tu salud, y es por eso que hablaremos del COVID-19. Es una enfermedad causada por un nuevo virus descubierto en China y que fue importado a varios países mediante el contacto directo con personas enfermas. Y es que el virus se transmite a través de las gotitas de saliva de una persona enferma cuando habla, tose o estornuda. Y es importante conocer esto porque nos ayuda a entender las medidas de prevención. Y es que las medidas de prevención buscan evitar que el virus entre a nuestro cuerpo. Las vías de entrada son las mucosas, es decir, la piel que está al interior de nuestros ojos, la nariz o la boca. Por eso una de las medidas es evitar tocarnos la cara demasiado. Otra medida importante es lavarnos las manos frecuentemente. Con eso evitamos contaminar las cosas que tocamos todo el tiempo. Otra medida es el estornudo de etiqueta, es decir, al toser o estornudar, hacerlo sobre el ángulo de la manga en lugar de al aire libre, porque eso limita la distancia que viaja el virus con un estornudo normal. Además, hay que evitar los saludos de beso o de abrazo, porque de nada sirve que yo estornude sobre la manga si alguien me abraza y después se toca la nariz. Ahí puede haber una transmisión. Finalmente, mantener nuestra distancia de los compañeros, porque eso nos asegura que disminuimos el riesgo de transmisión en un ambiente cerrado como el nuestro. Otro punto importante es el uso del cubrebocas. Hay que saber cuándo y cómo utilizarlo. Lo ideal es que solo la persona que está enferma y que va a entrar en contacto con otras personas use un cubrebocas, porque eso limita la distancia que viaja el virus cuando esta persona habla, tose o estornuda. De nada sirve que una persona sana use un cubrebocas si va a entrar en contacto con otras superficies en donde puede estar el virus y después se toca la cara. Además es un uso innecesario de recursos. Para usar el cubrebocas hay que sujetarlo de las ligas, pasarlas por detrás de las orejas y cubrir por completo la nariz y la boca. Para retirarlo debemos evitar tocar la parte externa, pues estará contaminada. Retiramos las ligas y desechamos el cubrebocas inmediatamente. Si ya estamos enfermos es importante quedarnos en casa y descansar. Eso facilita la recuperación y evita la transmisión de la enfermedad. Hay que acudir oportunamente con el médico y mantenernos informados de fuentes oficiales. Hay que estar alerta sin entrar en pánico.